Con la licenciada Sandra Torres, la próxima presidenta de Guatemala en relación con la cultura político-electoral que está viviendo el país en este momento. Pues buenos días y a todos los medios de comunicación. Antes que nada, pues quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecerles a ustedes que han acudido a esta convocatoria. Yo quiero manifestar nuestro sentir como partido político, como proyecto político, después de ser ya confirmados para participar en la segunda vuelta, como proyecto político creemos que debe de haber ley y orden en nuestro país ante tanto desorden, tanta confusión y tantos problemas que estamos viendo el día de hoy. Somos respetuosos primero del Estado de Derecho. Estamos y estaremos siempre del lado del pueblo. Del lado del pueblo que acudió a las urnas el pasado 25 de junio. Por lo tanto, queremos manifestar nuestra solidaridad con los votantes del partido Semilla, afectados en este momento, pero también los cuatro millones y medio de personas que salieron a expresar su voluntad en las urnas el pasado 25 de junio y que hoy vemos que nos está afectando a todos esta confusión y estos problemas. En tal sentido, quiero anunciar como candidata presidencial que en protesta a la situación político-electoral que estamos viviendo, hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad con la voluntad popular, porque debe de respetarse la expresión que la gente dio en las urnas el pasado 25 de junio. No nos vamos a aprovechar de la situación a pesar de que fuimos declarados ya en la segunda vuelta y hemos sido declarados ya también de poder pedir el voto y poder hacer campaña política. Sin embargo, no vamos a hacer campaña política, vamos a hacer una pausa porque no nos queremos aprovechar de esta confusión y de esta situación ante una situación inestable que hoy está viviendo en nuestro país. Yo como candidata presidencial quiero competir en igual de condiciones y hoy por hoy estamos viendo que no hay igualdad de condiciones. una campaña, una situación difícil, complicada, que vengo hoy anunciando esto desde hace ratos, lo he dicho a los medios de comunicación y hemos dejado clara nuestra postura. Y en ese sentido queremos hacer esa pausa hasta que se aclare porque vemos que hay mucho desorden en esta situación que está viviendo el país. Pero también, señores, exigimos al presidente Amatey que salga a dar la cara. Vemos con mucha preocupación un presidente que esté escondido, que no sabemos qué está pasando, que debe salir a dar la cara de lo que hoy está pasando en nuestro país. También un tribunal supremo electoral que tampoco da la cara ante esta situación. Necesitamos que salgan los magistrados a fijar postura de la decisión que van a tomar para poder alquilar este proceso electoral que sigue adelante. Como partido político, llamamos a la calma en estos momentos de confusión por tranquilidad del pueblo, por tranquilidad en nuestro país, por estabilidad política, por estabilidad electoral. Se necesita, necesitamos mucha cordura, necesitamos mucha prudencia, necesitamos emitir un mensaje de paz y tranquilidad al pueblo de Guatemala. Y por eso es que nosotros como partido político exigimos que se realicen las elecciones este 20 de agosto. Que se respeten los plazos que manda la ley. Es el momento que impere la aplicación de la ley. Es el momento que se respeten los plazos. Es el momento que se aplique orden y ley en nuestro país. Que se garanticen elecciones limpias, honestas y que se le dé total certeza y respaldo jurídico a este proceso electoral. A todas las instancias que corresponden, pedimos respeto a la voluntad popular. Y también dejar claro que debe de respetarse y darse la alternabilidad en el poder, sí o sí, este próximo 14 de enero de 2024. Así como manda la Constitución, Y como expresión de la voluntad popular, esta alternabilidad debe respetarse y debe darse el 14 de enero. Y hacemos un llamado a todas las instancias que correspondan, que pedimos respeto a la voluntad popular emitida el pasado 25 de junio del pueblo de Guatemala. Queremos dejar claro que es el momento de rescatar, salvar y defender nuestra democracia y nuestro país, nuestra Guatemala. Muchas gracias.